Pero son pocos. El detalle es que todos los días estamos viendo que aparece gente muerta, ¿no? Y el último detalle es que este fue en el caso de los Álamos, de acá de la Plaza Álamos, que la persona que asesinaron a ellos, un agricultor, un joven agricultor, entonces eso fue más lo que más llamó la atención. ¿Entonces hay temor también? Pues de hecho no nos sentimos seguros al 100%. Y además que ustedes han sido víctimas de atracos en muchas ocasiones y pues siguen expuestos de alguna forma. Sí, pues desgraciadamente es un giro que está abierto las 24 horas y pues estamos más expuestos. No tenemos gran seguridad y aunque se tenga, pues es hasta negativo tener gente armada. Porque por si entonces llegan atacando primero, ¿no? Entonces es una situación que yo creo que se debe trabajar muy fuerte de la prevención. ¡Gracias!